El cáncer de testículo es el más frecuente en los hombres entre los 16 y 40 años de edad. La manera de estar prevenidos y detectar un problema testicular a tiempo es con la autoexploración. Yo les recomiendo a los jóvenes entre los 16 y 40 años de edad que cuando menos una vez al mes, el primer día del mes, mientras están bañando, revisen sus testículos. No es conveniente que lo hagan diario porque si lo hacen diario no van a notar los cambios, pero en cambio si una vez al mes revisan sus testículos y se dan cuenta que no han aumentado de tamaño, que no presentan zonas duras, que no presentan alguna normalidad, van a estar más seguros de que no van a desarrollar este tipo de cánceres. Ante la menor duda hay que acudir al doctor, pero lo que hay que hacer es familiarizarse con su propio cuerpo revisándolo cuando menos una vez al mes.